Estamos detrás de esa información, en este caso de lo que tiene que ver con el posicionamiento aquí en Montemay. Bueno, desde hace más o menos media hora hay gente que está trabajando aquí en Montemay, ¿sí? En un lugar que queda la realidad, que tiene que ver, aparentemente sería en un local comercial, muy cercano al lugar, hay dos móviles de la Policía Federal Argentina, que tiene que ver con la delegación de Balvin, que está en una relación de asesoramiento, con custodia en ambos lugares, hablamos de lo que tiene que ver con este comercio de aquí en Montemay, y en el domicilio también de la familia a la cual se está haciendo un asesoramiento, ¿sí? Aquí hay persona policial también, que hace un recorrido estuvo gente de la policía de aquí de Montemay también custodiando y también en un rato del lugar, así que, bueno, todavía se continúan aquí, así que están trabajando todavía en el lugar, ¿sí? Hasta, inclusive, ha realizado así una mirada en el vehículo también de la policía de la familia. Había mucha preocupación por parte de esta joven que hizo la denuncia, porque ella entendió que en su momento no se le dio la importancia si para ella tenía el tema, y que revertía este tema. Es decir, en principio la policía se lo trató de tomar como, bueno, una denuncia de alguien que viene y dice, a través de mensajes de texto, me amenazaron, me dijeron un par de cosas. Después, alguien de la policía toma nota de la situación y le dice a esta chica, mira, no te conviene quedarte con esta denuncia, anda, toma, andate a tal lugar, hace la denuncia. En este lugar, hablar con tal persona, me consta esto por habermelo contado en primera persona. Y que, esta chica, ¿no? Y que, hasta hace algunos días atrás, ya mirá, yo prefiero que la justicia avance, destémoslo, cuento al aire lo que me pasó. Hace tres días atrás, en otra comunicación telefónica, me decía personalmente, necesito que esto se sepa. Necesito que se sepa que la policía, en principio, la policía en la ciudad de Córdoba, a eso me refiero, no le dio importancia al caso, no le dio demasiada importancia a la denuncia que yo estaba haciendo. Alguien de la policía, por fuera de la exposición esa que me tomaron, porque dice, ni siquiera le querían tomar como denuncia, sino como una simple exposición. Bien, a partir de allí, todo esto deriva en la justicia. A partir de allí, insisto, hay un comité de trata, dentro de la única meral cordobesa que está, al menos interiorizada de este hecho, y es la que le posibilitó a esta joven la chance de hacer una denuncia en los lugares específicos. Gracias.